Hola a todos, soy Fran Senderiza desde mi canal Transsenderismo. Estamos en la sección de deportes en ruta. Hoy he venido a calles, no para hacer una ruta en sí, sino un poco para explorar esta zona, lo que es tanto las rutas y la zona. Estoy en una ruta que me gustaría llegar a una parte del aqueducto que hay en esta zona, tanto el aqueducto de la selva como el aqueducto que hay en calles. Como os he dicho, estoy explorando esta zona como podéis ver. He llegado a una hora un poco muy apurado para realizar esta ruta, pero que me sirve para averiguar. Tendré que mirar mejor la información porque quiero realizar no solamente la ruta y el vídeo, una parte del aqueducto que pude ver, que pude ver, como habéis podido ver que es muy chula esta zona, que puede ver en su momento, pero lo tengo que mirar. Y veo que aquí se necesita más tiempo. Un poco para que veáis. Pasad por esta pasarela donde hay agua. Lo tendré que revisar y con más tiempo. Bueno, de aquí me despido, hasta otro y ya nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Gracias.